hola cómo estás por este episodio con valentina de verdad disfruté tanto disfruté tanto grabarlo la pasé tan bien grabando la que se me fue el tiempo se me quedó largo pero es que todas las charlas increíbles todas las charlas está brutal está brutal de verdad de verdad de verdad te voy a pedir por favor que si te gusta que si te gusta agarre y te suscribas si te gusta disfrútalo si valoras te parece que el trabajo vale la pena suscríbete porque eso es más o menos como la entrada al show eso es tu suscripción y todos los comentarios que ponga y si lo querés compartir te agradezco mucho porque la forma de llegarle a otra gente y también quiero agradecerle a superá por confiar nosotros por hacer pintura de calidad para los venezolanos porque vamos a cambiar toda escenografía como te conté ya viene ya viene espera espera faltan un par de episodios para que esté todo cambiado pero vamos paso a paso tenemos superá tiene un turn me vi habilizante tiene de caucho tiene todos tipos de pintura pero aparte tiene lo que necesita para mucho más que pintura porque tiene aditivos tiene recubrimiento dice te voy a decir el eslogan claramente dice calidad y desempeño 100% bien hecho en venezuela gracias superá por estar ahí y disfruten del episodio tanto como lo disfruté yo y la pared que el color que no sé si elegiste primero la pared del cuadro pero bueno bueno esto estaba aquí esto estaba cerrado y tenía aquella puerta porque era su estudio entonces cuando él se fue entonces ya no hacían falta los estudios entonces yo lo abrí de nuevo y fue maravilloso porque así estaba y entonces se ve los cafés valen gracias una vez más por abrir tu casa o sea que siempre lo cuento siempre lo cuento el otro día tuve la posibilidad de contarlo con emilio así que lo repito yo admiro a dos personas en el mundo tú eres una y emilio el otro y qué bueno que tiene la posibilidad de charlar con usted y mi mujer también siempre lo cuento y tengo la posibilidad de charlar también con ella mira valen que te da tantas ganas y tanta fuerza tener un objetivo preciso para todo mi trabajo y ese objetivo es crear sentido de arraigo entre los venezolanos todo lo que yo hago va dirigido a mostrar venezuela a los venezolanos para que la quieran para que la cuiden para que la respeten porque yo estoy convencida de que el arraigo la venezolanidad nos da una fuerza tremenda y los venezolanos nunca fuimos un pueblo con sentido de arraigo siempre fue una cosa así como bueno es que en este país como que si fuera un país que no hubiera prestado y a partir de toda esta desgracia en la que ocho millones tuvieron que salir y hay quienes seguimos aquí eso hizo que quienes tuvieron que salir añoraran estar aquí porque no se fueron porque querían se fueron obligados por circunstancias y quienes seguimos aquí porque vemos como el país se nos va desdibujando y lo queremos rescatar y hace tres años decidimos que bueno que si tenemos que convivir con esta dictadura conviviremos por el tiempo que sea necesario pero no nos vamos a detener sino que nosotros vamos a seguir construyendo este país porque si seguimos aquí tenemos que hacernos una vida más amable entonces tú decides que sigues haciendo teatro que sigues haciendo comedia ale que siguen que tienen a sus niños que haces este podcast y cada quien continúa su vida porque 7 si decides seguir aquí tienes que hacer una o sabes que a mí me encanta eso porque yo siempre defiendo la pertenencia sabes y yo hay una canción que para mí me dio escarofrío que es la de el sentir soliano que yo siento que los maracuchos son tan así y yo digo que juego que los maracuchos están hermanados con los argentinos con la diferencia que o sea el maracucho es exactamente igual al argentino pero feliz no me encantan los maracuchos los amo los maracuchos te lo juro imagínate tú que hay una historia de un caroreño que en 1940 y tanto va a parís y cuando regresa a carora le preguntan que te pareció a parís él dijo bueno un poquito más grande que carora y listo y listo además los caroreños son los únicos que tienen loma prensado los únicos que tienen mamonada los únicos que tienen un ganado carora los únicos que tienen el club torres los únicos que hacen el dulce de paleta los únicos que desayunan comandán con mondongo los únicos que tienen el caldo dorado o sea tú no te imaginas todas las razones tengo que ir tienes que ir tienes que ir además es bellísimo bellísimo allí fue donde empezaron a hacer también el queso de cabra que fue el queso de cabra a las cumbres porque sonia es de allá y ella lo estaba haciendo en táchira y se regresó para su tierra o sea tú llegas a carora y es una cosa así pero pero todos los caroreños entiendes tienen ese sentido y el club torres que es el club de los caroreños o sea tú entras allí y de verdad o sea sabes es una personalidad un arraigo es un orgullo ellos piensan que bueno que carora está de tú a tú ahí con milán con nueva york con parís con cualquier ciudad o sea es carora yo he pasado por carora seguramente he pasado por carora claro si te da la vendimia si pero sabes pero yo quiero sabes que hay distintas formas de viajar al mundo cuando yo me empezamos a chilear yo leía los libros y de hecho yo me vine acá leyendo en colombia a teresa de la parra y a otro va gómez antes de venir para acá porque era la forma de conocer los países era conociendo sus autores antes lo que cuando de hecho yo llegué y quería conocer parque central yo no sé que era parque central para mí pero como estaban los cuentos de otros yo sé que hay uno de un hombre araña y yo me imaginaba una locura ¿sabes? ¿qué fue en su momento? sí claro era el centro de esta ciudad donde además se movía toda la cultura totalmente donde se reunía todo el mundo cuando yo llegué todavía pasaba eso de hecho alrededor de la plaza de los museos pero es tan diferente viajar con alguien que sabe eso que tú sabes que cuenta porque uno disfruta distinto todo es como cuando te dicen que comiste una arepa y vos decís como todos los días una arepa pero cuando yo sé que la arepa estuvieron mis hijos metiéndole la mano para prepararme la arepa para el día del padre vos sabes que la arepa está toda choreta pero tiene un sabor diferente y yo siento que ese es el sabor que vos le das a Venezuela ¿sabes? o sea mira lo que me pasó una vuelta que te lo quiero contar esto pasó hace muchos años se lo he contado alguna vez a tu hijo mira a tu hija que como a tu yerno le decís tu hijo por eso se me mezcló la vaina es que me pasó que estaba en había ido ay no me acuerdo Puerto Cabello, El Faro, un pueblo para ahí adentro ¿sabes? voy para ahí y cuento que en tu libro decían de los pastelitos ah, voy a probar los pastelitos entonces yo llego y como estaba el libro lo tenía en la mano y la mujer dijo yo le digo llegué por Valentina y me dice vos llegaste por Valentina pero mis hijos estudiaron por Valentina yo a esa mujer es la persona que le doy todo ella me cambió la vida una vez me pudo era un puestito así ¿sabes? eso se los ha hecho a miles de personas en la vida una vuelta estábamos con Ale en Margarita y colgamos una toalla ¿sabes? afuera y vino el dueño de la toalla el dueño de la toalla el dueño del lugar me dijo muchacho por favor miren yo puse un lugar ahí atrás para colgar porque un día pasó Valentina y me dijo que las toallas hace que se me pongan rancho lo pueden colgar Marica han marcado la vida de los besos ¿sabes? o sea tal vez tú no pero de verdad el amor que tú le pones cada vaina que haces marca la vida de la gente marca la vida de la gente es lo que te digo esa señora me dijo que sus hijos habían estudiado por eso y por eso siento que tu pasión avasalla ¿sabes? o sea una Venezuela que tú cuentas es muy diferente a una Venezuela vos decís ¡va a Venezuela! no es lo mismo la Venezuela que te cuenta Valentina tú eres una enamorada de Venezuela y por eso tal vez eso del arraigo y ¿sabes? sembrada en Venezuela como marico vengan a jalarme de acá porque me tienen que sacar con raíz y todo ¿sabes? ¿cómo te enamoraste? ¿sabes qué pasa? yo digo siempre que tú solo amas lo que conoces y yo conozco casi que toda Venezuela entonces en la medida en que viajas y conoces no te queda más remedio que enamorarte y la otra es que no o sea nosotros hemos tenido mucho tiempo haciendo alarde nada más que de la geografía ajá y la mayor fortaleza que tiene Venezuela son los venezolanos porque donde sea que tú llegues la gente te va a atender te va a querer te va a consentir te va a recibir fíjate tú que nosotros como convivimos con eso todo el tiempo no nos habíamos dado cuenta de que eso era así y todos estos viajeros que han llegado a Venezuela en estos dos últimos años lo primero que dicen es la manera en que son los venezolanos en que te reciben los extraordinarios anfitriones que somos porque es nuestra naturaleza totalmente de hecho yo siempre digo a mí como dicen ¿por qué te quedaste en Venezuela? porque hay venezolanos no es solamente la tierra si es la primavera de Caracas y todo eso pero el venezolano tiene otra forma de ser otra forma de relacionarse con el mundo y creo que desgraciadamente también lo hemos descubierto porque esos 8 millones que se fueron también vieron que no hay que que el venezolano que lo más bonito que tiene Venezuela es el venezolano entonces cuando vuelven dicen se encuentran con eso que los marca distinto y ¿qué es ese gen? ¿qué es esa vaina? ¿cómo la encontramos? mira eso es de naturaleza y mi mi razonamiento con eso es si tú vives en un país que es tan amable en su clima en su geografía en su tierra porque todo te lo da la tierra este en su luz ¿cómo tú no vas a ser amable? si tú estás si tú estás todo el tiempo en un eterno agradecimiento de las bondades de Venezuela entonces por eso es que nosotros tenemos que hacer muchísimo énfasis en que o sea Venezuela no es esta dictadura de ñoña Venezuela es nosotros Venezuela es su gente y fíjate cómo nosotros hemos logrado que ese gentilicio venezolano se reconozca en el mundo totalmente porque nosotros siempre habíamos tenido aquí a nuestros médicos y cuando aparecieron los médicos cubanos entonces hay sí que los médicos cubanos que estaban amables no sé qué y de repente resulta que nuestros médicos que están en el mundo todas en todas partes los aman y los buscan por su calidez humana porque así se formaron y porque son así tú ves por ejemplo toda esa gente que trabaja en la industria petrolera que se fue a otros países a montar la industria petrolera en México en Colombia en Calgary porque era un personal extraordinariamente bien formado por la PDVSA de antes que ya no existe entonces yo sabes en este momento mi percepción de nosotros es que nunca habíamos exportado la venezolanidad y ahorita la exportamos porque los venezolanos nunca tuvimos necesidad de salir de aquí porque lo teníamos todo aquí o sea para dónde íbamos a coger qué podía ser mejor que estar aquí es porque nadie se va de donde es feliz y nosotros tuvimos que empezar a huir muchísima gente tuvo que empezar a huir porque ya no podía ser feliz o porque lo votaron o porque se quedó sin trabajo como los 20.000 trabajadores de PDVSA y crearon una Venezuela que no existe de hecho a mí me pasaba es como fuerte y yo sé que a ti te pasa también porque cada vez que va a visitar algún amigo afuera llegar a una casa y ver un cuadro de la Vila en Madrid y que le suene el rintón y que sea guaco casi lloro yo sabe o sea él ya no es inconsciente él creó su Venezuela su lugar sabe allá y él habla de Venezuela de una Venezuela que ya no existe porque lleva como 12 años allá y yo estaba todo el tiempo así pero Jorge ¿por qué crees tú que existen areperas en el mundo entero? porque cuando estos venezolanos salieron necesitaban conectarse con el país cosa que nunca habían necesitado y es por eso que se crea la venezolanidad por eso es que se crea el sentido de arraigo y entonces sale Lorenzo Mendoza y monta fábricas de harina pan en un montón de sitios para que el harina pan llegue a cualquier lugar del mundo para que estos venezolanos monten sus areperas y hasta monta un curso consumito para que la gente sepa cómo puede montar una arepera no solamente cómo hacer las arepas sino cómo eso puede ser un buen negocio eso jamás había pasado los músicos los músicos el cacao todo 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 exportamos a Venezuela no logramos es que a veces como uno de hecho esto me pasa muchas veces como el venezolano es venezolano no sabe el entusiasmo que tiene para ciertas cosas un ejemplo yo siempre mi trabajo es la alegría investigo sobre la alegría me desvive la alegría de verdad yo siento que a lo mejor por momentos pasé tanta pena que encontrarme con la alegría me desvive y vos vas a España a dar un taller de los que yo soy y le explico al mundo empresarial cómo llenarse de alegría cómo contagiar cómo generar esa cultura de la alegría yo doy los talleres acá en Venezuela y le digo marico tenemos que bajarle dos porque si no se nos va la madre la alegría del venezolano te desborda donde sea la solidaridad como tú nos estás recibiendo en tu casa ¿entendés? y cómo enamoramos de vuelta del que está cómo le hacemos entender que hay sabes yo siempre digo que esto lo intangible en el ser humano tiene un valor increíble pero como no lo toca no lo ve ¿sabes? solamente se acuerda cuando dice ojalá Dios me ayude vaina así ¿cómo enamoramos al venezolano del intangible venezolano? ¿cómo se lo mostramos? bueno yo yo tengo la impresión Jorge que que nosotros lo sabemos que nosotros lo tenemos claro que nosotros sabemos que somos así y lo y lo reconocemos y lo valoramos y pero lo habíamos perdido ok había una había mucho dolor había una tristeza inmensa una frustración enorme y fíjate que cada vez que viene una gente de afuera yo decía ¿por qué cuando llega un extranjero y empieza a hablar bondades de Venezuela en las redes? todos los venezolanos los siguen fareréticos y quienes tenemos años aquí haciendo lo mismo uno dice pero bueno si tengo años se me cae la lengua de decir que todo esto existe porque nosotros teníamos la autoestima por el piso porque durante mucho tiempo lo único que se sabía de Venezuela era el dolor la miseria esta dictadura la violación de los derechos humanos los presos las marchas las muertes las protestas cómo nos habíamos quedado sin gasolina cómo nos habíamos quedado sin luz cómo nos habíamos quedado sin agua entonces claro eso era sin comida eso es una cosa que te derrumba entonces claro a medida que no es que Venezuela se arregló para nada si a alguien le consta la destrucción de este país a mí porque yo tengo más de 30 años recorriéndolo y sé cómo era y sé cómo estaba pero cuando esta gente viene lo seguimos porque decimos es que nos están subiendo el autoestima ellos están reconociendo algo que nosotros pensamos perdido y resulta que está y que nosotros lo mantenemos y tú ves eso cuando fíjate aquí el café se había acabado nosotros fuimos una gran potencia de café teníamos extraordinario café y se acabó porque todos los cafetaleros se fueron y abandonaron las haciendas porque bueno porque les bajaron el precio y no había manera y entonces ese regreso a la tierra con el café nosotros donde sea que tú llegues en cualquier casa lo primero que te van a ofrecer es café siempre como acá no importa tú puedes llegar a un rango y tú una casita por allá lo más humilde del mundo donde la señora lo único que tiene es café y ella te lo va a brindar y eso se había terminado entonces yo creo que esa vuelta del café esa vuelta del cacao esa vuelta de la tierra nos nos animó o sea ¿sabes? porque tú sabes lo que significaba para un venezolano que alguien llegara a tu casa y tú no tenías café para brindarle eso era una tragedia pero también el salir porque sabes una cosa era ir a Miami porque digo el venezolano que iba a Miami y otra cosa es salir a conocer un ejemplo yo vengo ahora de Dominicana de darme una vuelta por Jamaica por Dominicana y yo le decía Ale coño las playas dominicanas son bonitas pero ¿sabes cuánto le falta para llegar la tortuga los roques hay más chichiribichis ¿sabes? ¿sabes cuánto le falta? ¿qué tienen? infraestructura ¿qué tienen? una tensión ¿sabes? o sea mirá algo que pasaba que yo ni sabía no me había dado cuenta me dijeron pero vos te diste cuenta que ahí te muestran siempre la carta para cobrarte ¿sabes? siempre porque el precio va a ser ese ese ¿sabes? no es que te van a decir el precio ahora te lo cambio según la cara según cómo hablas que te voy a cobrar y entonces en ese sentido decía conchale o sea que el venezolano que tiene cosas de tanto valor tal vez ahora que se fue ahora que vive en Dominicana ahora que vive en Costa Rica ahora que vive en otro lado dice en Chile dígame ahora dice marico pero playas son las mías ¿no? ahora empezó a enamorarse porque a veces uno está mirando para afuera ¿no? y en ese mirar para afuera le cuesta como enamorarse de quien es bueno es que ahora tienes otras referencias y fíjate tú lo que ha sucedido con los venezolanos que han venido a visitar que les entra una emoción infinita porque tenían 10 años sin pisar Venezuela y de repente lo ven todo muchísimo más hermoso porque probablemente ni siquiera habían viajado por Venezuela nunca habían salido de Caracas y entonces cuando vienen quieren ir para todos lados y entonces aquí los venezolanos nunca fueron a Canaima y ahora todos estos van a Canaima jamás fueron a los Roques ahora van a los Roques o sea van a Morrocoy siempre fueron los venezolanos ¿sabes? pero es una cosa como reconocerse de nuevo fíjate tú que cuando nosotros tengamos un nuevo gobierno tenemos que tomar medidas importantes y además que no cuesten dinero medidas de estas que llaman efectistas y yo creo que la primera gran medida en el momento de un cambio de gobierno es darle pasaporte a los 8 millones de venezolanos que están afuera porque eso nosotros bueno yo que tengo años tratando de que Venezuela sea el gran destino de turismo sostenible de América los primeros turistas que nosotros vamos a tener son esos billones de venezolanos que ya hicieron una vida afuera pero que quieren venir a visitar y que quieren traer a su esposa que es rumana que quieren traer al novio que es belga que quieren traer a los niñitos que nacieron en Berlín que ¿sabes? y bueno y quieren venir quieren traerse su familia por acá y yo sí creo que el hecho de haber tenido que salir y haber empezado desde cero en otros países evidentemente ha hecho que que bueno que reconozcas lo que tenías claro y eso es lo que nos ha dado esa venezolanidad que yo siento porque fíjate tú Jorge que al principio cuando toda esta diáspora comenzó había casi un pleito entre quienes se fueron y quienes seguimos acá totalmente es verdad y eso se acabó sí sí porque también es razonable que se fueran ya desde el dolor ¿sabes? yo tengo amigos que se fueron que dijeron yo no vuelvo nunca más ahí ¿sabes? o me ha pasado a ir a algunos lugares y dijeron porque tú que vives sin luz marico o sea de verdad que se va la luz pero ya no se va tanto en Caracas como yo o sea hay cambio hemos logrado poder vivir mejor también los que decidimos eso Jorge si no hay que hacer una molestia o sea yo digo todo venezolano tiene derecho a ser feliz viviendo en Venezuela totalmente o sea tenemos todo el derecho igual que lo tiene cualquier venezolano que está viviendo afuera y está feliz afuera es que todo ser humano tiene derecho a vivir en el lugar que se enamore y que sea productivo de hecho lo que tú decías recién hay gente que dice a mí me pasa ¿sabes? por hoy voy a visitar a mis hijos a Costa Rica la otra vuelta estoy en una barbería y le digo no es que claro todavía no tenía el pelo verde en ese momento me lo había cortado y me dice el tipo ah porque usted es diplomático le digo no porque pensaba que era argentino diplomático en Venezuela le digo no 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 yo vivo en Venezuela y me dice ¿se puede vivir en Venezuela? y se empieza a contarme yo le digo hermano sí ¿sabes? se puede vivir o sea hay diferencia indudablemente no hay los carros que pasan por tu calle tal vez me dice claro porque usted trabaja en el gobierno le digo no marico o sea de primero a primero claro pero salgo es que si tú vives en Venezuela y vives bien en Venezuela tú eres un enchufado eso es lo primero no hay montones de gente que vivimos en Venezuela de nuestro trabajo y lo tenemos y lo tenemos desde hace muchísimos años y lo podemos hacer y la la felicidad cuando tú hablas de la búsqueda de la felicidad la felicidad que yo cargo siempre es porque yo viajo por toda Venezuela y veo la cantidad de gente que está construyéndose una vida y construyendo el país desde ahorita me consigo con un niño en la mesa de Guanipa que sembró 200.000 árboles para hacer un bosque para que sus abejas puedan estar me consigo otro que montó una hacienda o sea una cosa de cerdos y ya tienen 12.000 cerdos allí y hacen todo el proceso y mandan la carne por todo el país me consigo una señora que insiste teniendo su posada me consigo a montones de personas sembrando cacao y además haciendo todo el proceso del cacao con una enorme con enorme rigor para producir el mejor chocolate del mundo si tenemos el mejor cacao del mundo o sea hay gente en toda Venezuela haciendo cosas acabo de llegar de Amazonas yo llegué de Amazonas hace dos días y en Amazonas dijimos bueno ok nosotros tenemos que impulsar de nuevo el turismo en el Amazonas y ahí está una carricita que se llama Fátima del Amazonas que está empeñada en hacerlo y Javier que se había retirado del turismo está haciendo ahora una alianza con ella y los dos van a hacer que Amazonas se lo sabe y así estamos en todas partes creo que ese es un punto nos hemos juntado nos hemos juntado los de afuera los de adentro nos hemos juntado y yo siento ¿sabes? otra cosa que a lo mejor no es tan visible bueno si es visible tal vez más por Instagram en tu caso que es tu familiaridad y yo siento que eres ¿sabes? cuando yo digo que quiero algún día ser como tú es por la plenitud ¿sabes? o sea te veo llena de amor con tus hijos te lleno insisto le digo hijo a Gabo también por la duda no es que supongo que te veo llena de amor por tus nietos te lleno te veo llena de amor por tu pareja para ¿siempre fuiste así? no ok mira hay una condición crema que solamente te da la edad yo voy a cumplir 70 años en junio ¿en junio? sí yo también no 70 pero si en junio cumplo años yo iba a decir 50 ok me pelé los ojos me di cuenta me di cuenta este y este o sea para mí este momento de mi vida es primero la plenitud porque yo solamente hago lo que yo quiero hacer yo tengo la lista de no inmediatos wow o sea de cosas a las que me invitan que quieren que haga que no sé qué a las que yo de una vez digo que no y no es que no que voy a estar ahí y digo no 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 lo voy a hacer ni ahorita ni nunca ok este y por otra parte esto es lo más insólito que había pasado es la creatividad ok domingo Jorge me da lo mismo soy el mismo la la lucidez ajá yo no puedo creer la cantidad de ideas que me vienen a mí a la cabeza por minuto yo me levanto en la mañana y yo a las 5 de la mañana muchas veces me tengo que parar de todo lo que se me ocurre de cosas que que no no sabía cómo las iba a resolver y todas se resuelven haciendo los guiones para el programa yo me siento en la computadora y empiezo a ver el material y es una cosa así como pa pa y lo resuelvo con paleto en minutos pero aparte tus guiones o todo mira ahora voy a poner ese videito acá en esta misma vaina de cuando te llega la placa de youtube yo digo es tan valentina es tan valentina de hecho yo hoy no pero es que hoy le contaba a los chavos a ellos porque ellos saben quién eres tú pero yo le decía mira esto es valentina una señora que sale corriendo y que la hermana porque tiene porque esa importancia de los amigos de la familia que es muy venezolano también te sigue grabando y tú llegas con esa emoción y le dices como de hecho te describes como un adolescente porque sientes eso pero pasan dos momentos mágicos le dices a la persona que te da el regalo le dices dame un abrazo o sea esa emoción vamos a celebrarlo juntos que es lo que tú haces compartes cariño y cuando tienes la placa hay algo que bueno tú le dices al público le dicen no lo voy a abrir no lo voy a abrir cuando estemos todos y fue así como mierda sabes o sea siempre lo veo sabes tus triunfos son compartidos todavía cerrada todavía cerrada porque yo dije ¿cómo yo voy a abrir esto sin mi equipo? no lo puedo abrir sin mi equipo y Ariana me dice Marika no la vas a ver y le dije Ariana yo no la puedo ver o sea tenemos que estar juntos pero es que eso creo que te hace tan Valentina sabes eso eso de saber que sos equipo hay burda gente que piensa que es él que trabaja para Lego en vez de para Lago ¿no? y tú eres equipo ¿sabes? ¿sabes que lograr en un año cien mil suscriptores tú dices los youtubers morirían por conseguir eso pero creo que y por eso es lo que es muy tu gen es muy tu esencia es muy vamos a enamorarnos de Venezuela pero ¿sabes? a mí me enamora verte enamorado de tus hijos de tus nietos sí no es que mira los nietos yo todas mis amigas tenían nietos y yo no porque bueno porque Ariana tuvo a sus hijos mucho más grandes y yo no soy nunca fui de estas mujeres que con los niñitos nunca nunca o sea no se me daban es más yo visitaba a mis amigas cuando estaban con los nietos y me iba porque decía aquí no se puede hablar ¿ves? aquí no se puede hablar porque cada uno está conversando y está todo el tiempo ¡cuidado! ¡cuidado! ¡Daniel! ¡ya va Carolina! o sea no 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 hasta que tuve los niños claro y cuando Río apareció en el mundo yo dije que ¿cómo yo desconocía la ternura? ¿cómo es que yo había vivido sin el consentimiento y el alcahueterismo extremo? ¿cómo es que yo puedo amar sin responsabilidad? sin angustia exacto y eso son los mentores ¿entiendes? es el amor donde yo no yo no lo tengo que educar yo no yo no lo tengo que vigilar yo no tengo que ocuparme si va o no al colegio o sea para eso él tiene a su papá y a su mamá que además le han dado una crianza que a mí me parece épica o sea una crianza que yo no entiendo pero que respeto absolutamente porque yo veo los resultados en Río y bueno y ahora los veré en Teo pero a mí Río yo siempre le digo a Ariana es que ese es mi nieto genio o sea no puede ser que Río tenga el lenguaje que tiene claro ¿cómo no lo va a tener si estos hijos míos Gabo y Ariana le dan unas explicaciones y hacen unas negociaciones como de la corte interamericana de derechos humanos entonces tú dices o sea tú sabes aquí te decíamos bueno mira vamos a la playa y ya Río vamos a la playa yo no quiero bueno ¿qué te parece si entonces tú ves cinco minutos aquí jugamos y no sé qué y después ¿qué te pasa? o sea es una negociación se lo respeta se lo valora digamos claro él tiene unos derechos claro claro es que antes o sea mira yo creo que estamos en un buen momento del mundo y que va a evolucionar mucho más yo fui niño y como niño era una vaina era un perol ser niño en mi época era como un cargo una cosa así Inés mi hermana su frase favorita era muchacho no es gente claro de verdad a ti de radical muchacho no es gente no se le hace caso no me interesa o sea Inés mi hermanero no es caso por ejemplo si se traían cosas ricas para la casa que si un queso este camembert que tal como que para los brillitos ellos no saben lo que es traerle otra vaina si claro traerle un poco también entiende wow pero sabes que no me y yo siento que eso esas frases nos marcan mucho es inconsciente no tenemos idea de lo que hacemos quería preguntar yo siento que tú eres de la generación de las mujeres embraguetada término muy venezolano digamos no existe en otro lado estas mujeres que marcaron porque son las primeras no las primeras pero las que pudieron estudiar en cantidad porque a lo mejor antes de ustedes si estudiaron mucho pero ustedes eran las que ya eran en un grupo un 10% un 20% del salón digo no de la universidad para mi generación era impensable no ir a la universidad ves ves o sea todo el mundo se formaba y era una cosa así como que bueno además era normal o sea tan normal como como bueno como vestirse como tener un novio como lo que fuera sabes era ir a la universidad y si en Venezuela y yo creo que en Latinoamérica en general las mujeres nos ha tocado ser muy fuertes y muy determinadas porque por lo general pues criamos solas a los hijos esa era la pregunta justamente yo siento que estas mujeres que hicieron un cambio y dijeron mira estas tipo idiota o no pero yo no me voy a calar algo que antes era como no sé tu mamá no digo que sea el caso de tu mamá sino que generacionalmente era como esas mujeres se los calaban hasta el final ahora mira la única independencia real es la económica que buena frase tú tú eres independiente económicamente tú no te calas nada hay muchísimas mujeres que se han seguido calando a un marido única y exclusivamente porque las mantiene y llegan como a un acuerdo de yo quiero seguir teniendo esta vida cómoda que este señor me da así el tipo sea un rata pelúa o un imbécil o lo que sea pero se lo siguen calando cuando tú tienes independencia económica tienes tu casa tienes tu trabajo tienes vida propia la única razón para estar con alguien es porque tú lo quieres punto mira no hay más nada y cuando eso es así lo único que determina un rompimiento es dejar de querer wow totalmente que bonito sabes que me quedé con la pregunta en ese momento que tú me estabas contando que me marcó en esto de las etiquetas que yo sé que las etiquetas no se separan pero qué tan difícil era ser mujer trabajadora o sea la del trabajo la madre y la mujer o sea la mujer que se atiende a sí mismo en esos tiempos allí ahí o sea decides tus prioridades ok y la mía fue el trabajo porque por ejemplo esta cosa de ahorita de estas mamás y tú lo ves en Ale y lo ves en Ariana que el día que van a llevar a la criatura a la guardería es una tragedia es una tragedia que ya va que yo la llevo nada más media hora lloran como dumbo se sienten como unas madres degeneradas yo llevé a Ariana a la guardería el primer día Ariana tenía 11 meses Ariana casi no caminaba y tenía que caminar y yo le dije tienes que caminar y entró a la guardería la dejé a las 7 y media de la mañana y la fue a buscar a las 5 y media de la tarde desde el primer día porque ahí había solamente dos opciones o Ariana iba para la guardería todo el día para que yo trabajara o nos íbamos las dos a vivir bajo el puente del Guanábano a que nos dieran limosna punto o sea ahí no hay otra alternativa porque esta cosa del trabajo en tu casa que es el trabajo remoto que es el trabajo remoto no, 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 no eso es horario eso es desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde en la Biblioteca Nacional trabajando o sea, ¿sabes? a mí bueno y yo tenía un combo de amigas que buscaban a Ariana en la guardería cuando yo no podía porque jamás jamás yo conté con su papá el papá de Ariana es una ausencia lo fue y sigue siendo entonces nada lo tenía que hacer yo entonces claro mi prioridad fue el trabajo entonces yo valoro infinitamente y me llena de una ternura muy profunda ver a Ariana dedicada a la maternidad claro o sea ¿sabes? eso en mi caso era impensable ahora ya tenemos la maternidad ya tenemos el trabajo amor al trabajo profundo lo cual se nota se siente y siento ese agradecimiento haber encontrado el trabajo que te enamora todo eso esto de la maternidad que lo vivís en tu hija y que lo vivís siendo abuela ¿cuándo empezaste a quererte? ¿cuándo empezaste a atenderte? tener un trabajo que me hace tan feliz es quererme tiempo completo que hermoso porque si yo hubiera tenido que trabajar en el ministerio de obras públicas siendo la jefe de prensa yo hubiera sido una tristeza ambulante o sea cuando yo entré a trabajar en la biblioteca nacional en los 80 o sea es tan pronto como la señora en el 81 yo regresé de estudiar en Boston y lo único que yo quería en la vida era trabajar en la biblioteca nacional ¡wow! solamente y yo estuve dos meses yendo a diario porque allí era donde yo quería trabajar porque yo quería yo había estudiado medios audiovisuales para la educación y yo quería que las bibliotecas públicas que era parte de la biblioteca nacional que era Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional y Servicios de Biblioteca se convirtieran en unos centros de media donde no fueran solamente los libros sino medios audiovisuales para que la gente fuera allá y cuando yo entro a la biblioteca nacional me consigo con esta heroína de la tierra que es Virginia Betancourt donde ¿cuál era el objetivo de la biblioteca nacional? garantizar la información para la toma de decisiones para el pleno ejercicio de la democracia y eso a mí o sea eso determinó mi carrera porque ¿qué es lo que yo termino haciendo? dándole información a la gente para que tome decisiones sobre andar por denuncias entonces yo estuve ocho años en la biblioteca nacional en plenitud absoluta o sea yo amé mi trabajo siempre fuiste así siempre fuiste así no una enamorada del trabajo que siento que sí sino de yo quiero eso y voy por eso y le voy a yo sé en algunas vainas que sí porque me ha pasado a lo mejor estar viajando contigo y verte que te vas a averiguar una vaina y decir coño no era que no había pescado Valentina quería y ahora apareció o sea y no aparece porque es la Valentina conocida sino porque Valentina salió a buscar tocar timbre timbre por timbre hasta que lo consiguió siempre eso es así yo soy de sí pero es que no tiene nada de malo me parece esa pasión que te impulsa hay una cosa o sea tener una lista de no te lo juro que me voy de acá a pasarla hazla te lo juro hazla yo creo en decir sí muchas veces a muchas cosas decir sí pero hay cosas que le quiero decir que no y si lo tengo que anotar en la lista porque si no me da vergüenza voy a hacer esa lista a mí ayer me llamó una gente que quería que yo hiciera una cosa una intervención en su programa de radio una vez a la semana le dije no pero así no yo me retiré de la radio porque yo no quería hacer más radio este y yo lo único que quiero hacer es mi canal de youtube y las redes adiós no lo voy a decir que brutal o sea pensar algo que en algún momento funcí ahora es un no listo ya está inauguración de un restaurante no voy a inauguraciones de restaurantes porque yo no sé de quién es eso ok ok no voy a desfiles de moda porque aquí voy a seguir un desfile de moda si no me interesa ok hay un montón de cosas que yo tengo así en mi lista de no y no digo o sea no es que yo digo es que por ejemplo entrevistas en Globovisión no ok y entonces me llamaban siempre y entonces yo al principio era bueno que yo no voy a estar ahora por fin dije yo nunca voy a ir a Globovisión ok y ya tenés tus no absoluto no voy a eventos donde esté nada metido del gobierno no voy bien no hago publicidad relacionada con turismo porque hay un conflicto de intereses no la hago no importa que sea mi primo no importa lo que me pague no lo hago no hago publicidad si tengo que mandar mis contenidos primero porque entonces empiezan las necias de la agencia de publicidad hasta opinando no lo hago no mando contenidos primero si tú me contraste es porque tú confías en lo que yo voy a hacer y así voy brutal con un montón de cosas me parece increíble porque a veces la gente cree que los no son frenados no te impulsan porque te dejan verlos pero mira no me quiero ir o sea este va a ser el podcast más largo de la historia de hecho pero no me quiero ir sin sabes que hay algo yo te veo muy enamorada de tu pareja pero aparte siempre vi a tu pareja muy enamorada de ti y eso me parece brutal me parece que tú eres un ser humano que enamora a los otros seres humanos mira lo que ocurre Alfredo va a cumplir no quise decir nombre para no cagarla Alfredo va a cumplir 76 años y yo voy a cumplir 70 nosotros yo tenía toda una vida queriendo estar con alguien que tuviera vida propia porque no hay nada más atosigante para mí que se me encarame en la vida porque y cuando tú te consigues con alguien en este momento ese señor tiene una vida que ha venido a construir durante 75 años y yo tengo la mía que la ha venido a construir durante 70 no hay ninguna posibilidad de que eso vaya a cambiar ni en él ni en mí y que sus prioridades vayan a cambiar porque yo estoy o sea sencillamente nosotros vamos cediendo y vamos consiguiendo espacios de encuentro porque es muy distinto enamorarse para formar una familia donde se hace equipo porque hay unos hijos que es lo que yo veo en Ariana y Gau yo nunca nunca he formado equipo con una pareja jamás porque yo la única con lo que hubiera podido hacerlo era con el papá de Ariana y no no fue así entonces yo creo que formas equipo porque bueno porque porque tienes unos hijos porque estás construyendo una casa porque estás armando una vida pero yo tengo mi casa yo tengo una hija que yo tengo un trabajo que me apasiona entonces mi única razón para estar con Alfredo es el amor intenso que le tengo la felicidad de nosotros de estar juntos pero pero ¿sabes? y el respeto tan genuino que él tiene por mi vida y yo por la de él o sea él sale de aquí ahorita en la mañana como tú lo viste y yo no me entero de nada de su vida hasta que él llega aquí a la noche yo no llamo por teléfono y ¿qué más? ¿cómo que qué más? o sea ¿qué pregunta es esa? ¿sabes? yo no llamo y él no me llama entonces cuando yo lo llamo él atiende inmediatamente porque sabe que tiene que ser una cosa muy especial y si él me llama yo atiendo inmediatamente porque yo sé que él nunca vea algo más ¿sabes? porque cada quien está en lo suyo y Alfredo ha sido siempre una persona muy independiente súper trabajador tan frenético con su empresa y con su construcción de sus canchas deportivas como soy yo con mi trabajo entonces eso ha sido la mejor relación que yo haya tenido y yo digo bueno había que esperar a esta edad a este momento para tenerlo bueno yo siento yo sé que siempre lo estuviste yo sé que siempre lo estuviste yo lo he hablado con otra gente me dicen pero Valentina siempre fue Valentina pero sabes que yo un ejemplo veo los videos viejos de YouTube de YouTube de Bitácora y yo siento una Valentina como más ruda ¿sabes? como y ahora la veo tan plena tan o sea hasta tu cuerpo ves en este estado que en la otra está así como acá muchachos ¿no? y me encanta verte así pero es que sabes también que pasa que en Bitácora yo estaba haciendo una guía de turismo ajá y en este momento yo estoy o sea tantos años haciendo este trabajo requieren que yo haga mucho más reflexión que que yo editorialice que yo cuente historias el ejemplo más perfecto son los girasoles de Turén ok todo el mundo fue a los girasoles de Turén y se tomó con los girasoles yo dije ¿por qué hay girasoles aquí? ¿cuál es la historia detrás de estos girasoles? y la historia detrás de esos girasoles es una inmigración que llevan los años 50 de Europa y construye la colonia agrícola de Turén y una inmigración donde ya no están los que llegaron pero están sus hijos y están sus nietos y siguen allá y después ¿nosotros vamos a seguir teniendo girasoles? la única manera de seguir teniéndolos es que este sea un cultivo productivo y lo puede ser porque hay una gente que está haciendo agricultura por contrato o sea tú no puedes limitarte a que los girasoles sean una escenografía ajá porque no lo son ajá porque encima el momento en que los girasoles son productivos es cuando se marchitan y eso no lo sabía nadie entonces ahí hay una historia yo voy ahorita al Amazonas y yo digo ¿por qué nosotros tenemos que lograr que la gente vuelva al Amazonas? porque el Amazonas te determina porque Humboldt fue en 1800 y se quedó helado entendió lo que significaba la naturaleza le puso poesía a la naturaleza por primera vez en la vida entonces ¿sabe? yo necesito contar esa historia y me llevé el libro de Humboldt y leo un montón de cosas de Humboldt porque yo no voy a ir nada más allá a decir y te puedes quedar en este posada y puedes comer en este restaurante y te vas a este mercado no o sea hay una reflexión detrás de cada capítulo que yo la pienso esta mañana me llegó un capítulo que habíamos hecho estaba o sea tenía todos los errores del mundo de postproducción que no entendí yo lloraba lloraba porque yo decía esta es una historia extraordinaria y me la acaban de matar entonces claro hablé con el editor principal y chau tranquila 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 yo lo voy a acomodar yo soy perfecto no sé qué porque yo no puedo permitir que nada de lo que salga en este canal sea una cosa con la que yo no estoy y en todo tú vas con esa pasión y esa gana sin duda y siento tierra en ética sí y siento que es bárbaro porque esa pasión aparte no es que te guía el odio como otra gente sino lo que te guía es el amor por construir lo que haces el amor por tu sismo claro si yo hago todo un recorrido con un tipo que me está enseñando las montañas de Chironí que él ama con pasión yo tengo que mostrar eso con la misma pasión con la que él me lo mostró y el mismo orgullo no puede ser mejor o sea, ¿sabes? y durante los 15 años que nosotros hicimos bitácora era un programa de altísima calidad porque cuál fue el principio que tenía que regir bitácora nosotros tenemos que mostrarlo mostrar a Venezuela con la misma calidad que tiene entonces hay un rigor claro y ese rigor determinó mi vida desde el momento en que yo trabajé empecé a trabajar en la biblioteca nacional que fue mi primer trabajo formal después cuando escribí el manual de sociedades cuando decía bitácora cuando estaba en la radio todo, todo, todo o sea, yo no acepto medias tintas o sea, ¿sabes? y bueno ¿tuviste cuando cuando fue a hacer el la comedia? sí, claro el estando con Ale yo cuando Ale vino a darme la primera clase yo dije Marico ¿en qué me metí yo? o sea, ¿sabes? esto es una exigencia tremenda y yo no puedo quedarle mal a Ale y fue pero vos sabés que vos marcaste un antes y un después casi en la comedia de hecho yo saqué mi estando por ti yo dije Marico Valentina lo sacó en 40 días estaba montada delante de 600 personas ¿sabes? y yo venía ensayando venía armando escribiendo pausadamente tenía como 8 meses fue así como ponete las pilas déjate de joder ¿sabes? y cada vez cada vez que nos encontramos con comediante le decimos Valentina se pegó trabajó todos los días no fue a probar material en Barcito sino que los probó con sus amigas y los sacó en 40 días y se montó delante de 600 personas claro hay todas todas unas Valentina detrás pero yo creo que eso lo marcas y eso es lo que yo te agradezco eso lo marcas cuando tú vas a ese mercado ¿sabes? cuando eso se marca en tu forma de ser de hecho estoy seguro que no todo el mundo debe decir yo trabajo con Valentina porque va a decir marico ¿sabes lo que trabaja con Valentina? pero pero quien trabaja y tiene la decisión te va a aprender por un montón no tengo la menor duda vale mira hay un punto que es como eso de contarle a los que a lo mejor cuando se fueron no la vieron hasta Venezuela ¿por qué tienen que pegarse un paseíto? ¿qué van a encontrar? van a encontrar a los venezolanos que nunca se rinden van a encontrar la terquedad van a encontrar la perseverancia y la absoluta convicción de construir el país desde este momento gracias te quiero un montón y te admiro por un montón qué chévere Jorge gracias gente tripeamos un montón gracias